Música Estimadas compañeras y compañeros Se trata de una reserva a la fracción segunda del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenido en el proyecto de dictamen Esto tiene que ver, las consideraciones alrededor del tema son La reforma que se plantea a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la que se pretende instituir el Sistema Nacional de Anticorrupción supone repensar el modelo actualmente imperante desde todas sus perspectivas En este sentido, no puede negarse que la concepción misma de esta reforma y del sistema que le subyace encuentra su fundamento inmediato en la necesidad que la ciudadanía ha manifestado en forma reiterada de perfeccionar los mecanismos existentes de combate a la corrupción y la desconfianza que por otra ha expresado en cuanto a la eficacia y validez de estos De esta suerte, es posible afirmar que la reforma planteada parte de una premisa equivocada la de suponer que sólo la parte institucional debe participar El combate a la corrupción debe ser tarea de todos y para todos y debe ser afrontada desde luego con la mirada de la ciudadanía que reclama estos cambios La corrupción debiera ser la batalla central de la oposición Los colegios, las asociaciones, los medios, la iglesia, la escuela y las universidades vendrán de la ciudadanía que organizada en torno a este problema acredite el esfuerzo de especializarse en esta causa De allí que resulta de vital importancia involucrar en toda la extensión de la palabra a la ciudadanía la que formalmente reunida pueda hacer uso de facultades de control sobre sus autoridades más allá de su poder decisorio por medio del voto Por ello, parece una burla el tratamiento dado al Comité de Participación Ciudadana No sólo al no establecerse en la adición propuesta a la fracción segunda del artículo 113 constitucional cuál es la razón de ser de este o al menos cuál será su función principal sino también al pretender conformarlo por tan sólo cinco miembros integración notoriamente exigua si se toma como referencia la proporción de 15 ciudadanos contemplados para el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Igualmente, al no considerarse el marco mínimo de su ámbito de acción se está menospreciando y desconfiando del rol de coayuvante de los órganos responsables de control y sanción de los actos de corrupción que está llamado a desarrollar razón por la cual se le debió dotar expresamente en el texto constitucional a lo menos de la facultad de emitir opiniones públicas aun cuando éstas no fuesen vinculantes Es por lo anterior que resulta necesario realizar el ajuste en la redacción de la fracción segunda del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente forma en el dictamen la fracción segunda del 113 dice el Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia y a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley se propone precisamente en este artículo 113, fracción segunda la siguiente redacción el Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 15 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción quienes serán designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes la ley determinará las atribuciones y funcionamiento del Comité el Comité de Participación Ciudadana convocará a las organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas a fin de coadyuvar con los órganos responsables del control y sanción de la corrupción en las acciones de prevención y podrán participar con la autoridad en la resolución de las faltas administrativas graves en la forma y términos que se establezca en la ley el Comité de Participación Ciudadana podrá presentar recomendaciones públicas no vinculantes al Comité Coordinador es cuanto por la propuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!